La conectividad del tren Maya entre Palenque, Chiapas y Cancún está generando un circuito turístico que permitirá detonar una afluencia de visitantes en los paquetes que se están ofertando a través de agencias de viajes. De acuerdo con la representante de la operadora mayorista Travel por México, Angélica Villatoro, actualmente hay una buena aceptación en los paquetes principalmente de los visitantes nacionales del norte y centro del país, ya que buscan vivir la experiencia del tren Maya. Aunque de los turistas extranjeros todavía hay una baja participación debido a que no se cuenta con una buena promoción para dar a conocer este proyecto. Venimos ofertando desde tours diarios, circuitos en el sur de México como es Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Centro y Norte y nuestros paquetes del tren Maya que ya nos encontramos operando actualmente. Los paquetes van desde cuatro días, cinco noches, incluyen las entradas a los sitios a visitar, incluyen lo más emblemático de cada estado, hospedaje, traslados desde la estación hasta el hotel, hasta los tours y por supuesto las entradas a los boletos del tren Maya. Nosotros operamos directamente nuestros servicios, lo que nos permite estar 24-7 y resolver los inconvenientes que ahorita el tren Maya ha estado pasando, pero nosotros nos encontramos operando nuestros servicios para poder estar en contacto con los clientes. Nuestros clientes han sido ahorita del centro y norte, principalmente ahorita tuvimos un grupo de Monterrey y otro grupo de Aguascalientes que nos han estado visitando principalmente por vivir la experiencia del tren Maya. De extranjeros un poquito baja todavía, por lo mismo de que el tren Maya todavía no le han dado la publicidad suficiente de México para dar a conocer toda la experiencia, pero lo que es el turismo nacional hemos tenido muy buena respuesta. Por el momento se cuenta con cuatro rutas con las que se conecta Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en donde se realizan diversas paradas, esto con la finalidad de impulsar y detonar la afluencia turística, ocupación y derrama económica en los destinos que abarca el tren Maya. Por ello al mes se comercializan en promedio 20 paquetes y se estima que la cifra incremente cuando se terminen los 1.500 kilómetros de la obra. También empezar desde Mérida, también tenemos paquetes que empiezan desde Campeche, Mérida y Cancún. De acuerdo también a las necesidades, manejamos cuatro paquetes, el más básico es de cuatro días, cinco noches y el más completo es de seis hasta ocho noches. De acuerdo también nosotros manejamos cotizaciones en donde el cliente puede disponer y de acuerdo a las cualidades, necesidades que quisiera conocer. Tenemos hasta cuatro agentes en servicio, los cuales llegamos a reservar aproximadamente 20 paquetes al mes. Además de también vendemos los boletos. También hay clientes que nos han solicitado solo los boletos, pues también nosotros nos ocupamos de eso porque aparte de que nosotros operamos los servicios, también si la página se llegara a caer, que si nos ha pasado, que no nos ha funcionado, nosotros mandamos a nuestros operadores a las ventanillas para comprar, adquirir los boletos, porque los boletos salen disponibles una semana antes de la fecha. Cabe destacar que Cancún representa para Chiapas la principal entrada de viajeros extranjeros al mundo maya, pues del total de turistas que visita Chiapas, la mitad llega desde Cancún, lo que representa a 400.000 turistas al año y esto permite que descubran el resto de la riqueza cultural, natural e histórica. Por ello, a través del Tren Maya se busca atraer a más visitantes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.